Hola a todos, han llegado al portal de mi niñez. En esta época fue cuando empecé a sentir un terrible dolor en mi pierna y fue cuando me diagnosticaron polio, lo cual es un virus contagioso y por eso tuve que estar en cuarentena por mucho tiempo. Al igual que ustedes durante la pandemia de COVID-19, creo que estuve en cuarentena más o menos un año. Durante esta época mi papá me vino a visitar y a hacerme compañía y me ayudó mucho en la recuperación de mi pierna, ya que él me ayudaba con mis ejercicios. También fue cuando me trajo pinturas y pinceles para ayudarme a empezar con mi carrera de artista y también para poder entretenerme. Porque como dice mi madre, la ociosidad es la madre de todos los vicios. En esta época, como no podía ir a jugar con mis amigos, me tuve que divertir con mis amigos imaginarios. Y me di cuenta que ellos son más divertidos e inteligentes que los reales. En mis cumpleaños fueron muy divertidos, ya que podía crear mis propias piñatas, los cuales eran muy creativas, y comer mucha comida mexicana, lo cual era deliciosa. Por ejemplo, había pambazos, pozoles, taquitos dorados, flautas. Mis favoritos fueron los pambazos, definitivamente. Cuando me recuperé, empecé a montar en bicicleta y a ir a jugar con mis amigos. Desafortunadamente, algunos me empezaron a decir, Frida Calo, pata de palo. ¡Qué ridículos! Lo que no me mata, me alimenta. Escoge una de las siguientes tareas. Opción A. Busca cómo se dice en inglés. La ociosidad es la madre de todos los vicios. Opción B. Busca qué es una piñata, de dónde vienen, o una imagen de una piñata que represente a tu grupo. Opción C. Puedes buscar sobre comida tradicional de tu país y dibujarla. Para ir al siguiente portal, haz clic a las esferas. ¡Gracias! 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 ar